Amigos buenas tardes, como están todos? Donde? Abajo del blog, metido en el blog por donde lo llamo Como están todos? Sean bienvenidos Este, fíjense que Estamos en un video mas En el canal de Rebeca y los Botitas Tenemos esta averilla, miren Porque resulta que Que estas láminas se van a ir Para otro trabajo Este, se nos vino el invierno O saber que haya pasado Pero se nos está viniendo un bombazo de agua Que ya limpiaste aquí, miren como está alborotado Tenemos un pequeño problema con la casa de mi mamá también Resulta que como ya vino el invierno O sea, síntomas del invierno Fíjense que le entra demasiada agua atrás Entonces, le digo yo que cuando vaya a empezar el mero invierno Le voy a sellar la ventana de atrás Esos pedazos le voy a poner atrás ¿O cómo vas a ocupar esos pedazos? Para ponerlos encima Cuando vos los querés ocupar los jalaces Ah, va Fíjense que Como se mandó a hacer bastante leña Este Resulta Que hay que tapar la leña Porque si no Qué bonito que tenemos un gran espacio, miren Esto es una bendición grande Porque de verdad que Hasta el día de hoy Nos sentimos muy bien Acá los zapatos gordos Acá los zapatos gordos Ni se miran los zapatos chiquititos Ahí sí Mira Ah, pues sí La panda, la leña ¿Cuántas tareas de leña? Como ocho Ocho tareas Psss Un aproximado Ocho tareas Fá También no está encima Porque es peligroso Que se aviente Sí Que caiga encima Que la levante el aire Pues Es cierto Miren Todo está en orden Aquí nada desordenado, miren Todo en orden Y la verdad que Gracias a Dios Logramos Este Traer bastante leña Y a mi suegra Que nos echó la mano Con darnos los palos Nosotros solo pagamos La La hecha Y como regularmente A ella Pues también le tocó La Una La mitad De lo que salió Miren Cuánta Mandarina Qué bueno Que fueran mandarinas De aquella dulce De las anaranjadas Pero bien Así Para hacer una limonada Ah, sí Un gesto natural Ajá Miren Ahorita que está En su caso El limón Sí Es cierto Este palito De mango Vean Solo vamos a dejar Que de una cosecha Y de ahí se va Porque si lo dejamos Muy grueso No va a ser Que nos reviente La pared Algún día Yo sé Del mango Que a mí me gusta Y yo me voy a usarlo Para dar mi carita Y luego Luego se vuelve Qué lástima Cómo Cómo se mira Leña Jala Ahí va Está Desborotado Ajá No, o sea Se mira ordenado Pues se ve Se ve La diferencia Entre ordenado Entre ordenado Y desordenado Miren La verdad Les digo Aquella lámina Necesitamos nosotros Llevarla para allá Donde la vamos a ocupar Este Ya pues Miren Ya quedó el espacio Aquí hasta Por una hamaca Va a quedar Ajá Ajá Una hamacita Bien chiquita Cómo se mira El Pa Pa Ahí la estoy tapando Porque dio Cuerdas Miren cómo está aquí Es que la verdad Es Que si no es así No tenemos Leña Para el invierno Miren Con esta leña Se considera Que Uff Vuela Como tres años Nos va a dilatar O más Como tres años O dos años Tenemos leña Suficiente Ahorita Para trabajar ¿Verdad? Algún día Algún día Se nos va a ver Necesitado Quitar esto Ve No hombre Ni caco Esto ve Esto ve Ah sí Eso estaba yo Pensando sacar eso Y si lo quitamos Ve Sí Lo vamos a quitar Si querés Esto Este Te lo vas Espérame Quitate Y lo vamos a hacer Pa Que montón De caco Tiene Si Por eso Adialito Bien Y se sube Y busca un palito Y empieza Por eso No se ve Ni un chiquitito Abajo Porque Los corta Una vez Hay un madurito Y le gustó Lo que me gustaría Es que esto Echara A ver Ah Esa es naranja Criolla Pero no quiere Hombre Como que se está Haciendo muy De rogar Y a mí Eso me molesta Hasta ya le puse Ya le fumé El puro Ya No No Este Yo digo Que ese tonel Es bueno Regale la tierra Para Para qué Lo querés Para sembrar Ruda Esto peguémoslo Aquí Si Todo peguémoslo Para que te quede Eso dijiste Que te lo vas a dar Para arriba No Pero por eso Todo peguémoslo Si te tanteas Si no lo voy a hacer Yo Agarrame esto Aquí Ve Espérame Aquí Así Ve Me ayudas Aquí Lo vamos a hacer Bien Es que Tenemos mucho espacio Gracias a Dios El detalle Es Dejar bonito Para que se vea Bien el espacio Aquí Ajá La intención Mía De hacer Esta casa Si dije Un día Algún día Aquí vamos A vivir Mis hijos Y yo Pero para ello Vamos a adaptarle Otro cuarto Aquí Dije yo Y así va a ser ¿Qué se hizo La cocina? Ajá Andá bello Sé que eso es Alcapa Sí Mira ahí es donde Te digo yo Que se ve La diferencia Mira Ay qué rico Bueno Todo ordenado Créanme que no No está de más A mí Mi amor Ahí te traje Tu Vaya Gracias papá ¿Cómo le hacemos Aquí? Mira Ya pasa Para acá La hoja De De achicín Esa hoja Esa es hoja De chichicaste Cuál es Algún día Le voy a Le voy a enseñar A mi hermana Cuál es La hoja De chichicaste Aquí en Guatemala Ay Jesús Esa pica Pica tanto ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a regar eso? No No Eso no sirve ¿Cómo le hacemos? ¿Lo pegamos? Allá ¿Ves? ¿Será? Jesús ¿Qué te pasa? Se rebaló Esa Lo que hay Ahí en el camino Ay Dios Qué amor Ya se acabó Su helado Ya no hay Se le cayó Del helado De a dos Yo a la Yare Le compré Un helado De a dos Ya no hay Mi amor Ya no Se acabó Allá Se acabó Mira que Se le compré El nene Entre naranjada Y verde Detrás de la boca Bueno Entonces Ayuda Espérame Pues Está comiendo El gordito Miren como No llevaba mucho dinero Seis Valen Un helado De esos Por ahora compré Esos helados Miren Miren Quitáselo Bueno Resulta que ahora sí Anda a ver Que quiere la concha Mira Ya mi amor ¿Quién? Jordi Jordi Anda a ver Que quiere la concha Que bonito De verdad Ustedes Miren Tener un área Donde hay Unas cuatro O tres matitas De fruta Y Es una bendición La verdad Porque Hasta el día De hoy Respiramos Paz Aquí nosotros Tranquilidad Siempre pongo esta malla Porque esos pollos Se comen Va que sí Sí pues Hay un comentario Que lo guinden Los palos Las cositas Que yo quiera tener Oh Y es buena idea Pero debes de comprar Entonces Este Casitos Para que guindes Donde quieras Y lo guindes Con Con Alambre Inoxidable Ajá Hay Hay un alambre Que se llama Galvanizado Es bien Bonito Ese alambre Yo tengo Unos rollitos Adentro Esa no oxida Tan fácil Miren Meneamos esto Tapamos la leña Ah Que rica El agua Los pollos Va de comer Están Hormiguita Va Hormiga Sienten rico Ellos Que mi papá Se va a ir a bañar Suco Andan Allá tienen Sus juguetes Tirados Vuelte gato Vuelte gato Para hacer nuestra Para hacer nuestra Toda la vamos A la hora Ajá Para hacer Ayotes Para que o que Quiero ver Yared Para hacer Ayotes Vayan a bañarse Ay si ya también Vayan a bañarse Mi amor Porque van Van a ir al culto Ven Entonces amigos Vamos al culto De veras va Voy a buscar Esta ruda Porque es muy necesario Con la sierra La ruda Si Y con el tiempo Conforme el tiempo Los palos van a ir creciendo Ah mira No se quieren sangrar A esta la vamos a poner Ahorita en la estaca Mira Para que Que se vaya Ya no lo enderezas Ya no lo enderezas Hasta mucho Y le puse Esa costanera Pero se puede Todavía Esta rama Sabes que Si podemos hacer Una pita De ahí para acá De ahí para acá Es mejor Va que si Es mejor Vayan a traerme Una pita Vayan a traer Rollo pita Mi amor Vayan a traer Rollo Lo voy a hacer Lo voy a poner Como por aquí Para que no estorbe Exacto Ajá Hay que jalar la rama Para que ella se levante Si porque está muy Pero muy malísimo Un pedacito De como se llama Vaya Chuco Y los animalitos Va a escarbar 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 Yo les cuento algo Papá Que mi amor De mi Le voy a decir Que me pasa en la escuela A mi tía Floro Que le vas a decir Este Ya a mi mamá Y a mi papá Ya les conté Los que pasaron En la escuela Que hicieron Era solo De mentira Que hicieron Este Hicieron una mentira Que iba a llegar La ambulancia El policía Y los bomberos Oh Y como se llama Policía y bomberos Como se llama eso Como se llama Ese show Ese actuación Hola mi amor Estoy chocando Estoy chocando ¿Cómo se llama? Se llama Se llama Se llama simulacro Disimulacro O simulacro Algo así Así se llama Aguido Miren Y eso ¿Y eso qué es? Es tierra Y la voy a echar ahí Ve Y es tierra fresca Es tierra negra Es tierra negra Cuídense No es tierra fresca Cuídense mucho Ustedes Miren que Aquí estamos Con mi esposo Echando un poquito Le ganas a esto Porque Nosotros así somos Le cambiamos Lo movemos Lo ponemos Y seguimos Ajá Este La verdad que nos gusta Menear un poco De todo Y aquí andamos Eso Y gracias a Dios Hasta el día de hoy No hemos encontrado Una ¿Verdad? No Pero aquí en la casa Mucha gente Mucha gente Hasta llega Con el concepto De que Cuando encuentran Una culebra Porque están Haciendo hechicería Y que no sé qué Gracias Ya no sé cuándo Gracias a Dios Nosotros no hemos Pasado eso Este Dios les bendiga A todos Y en una próxima